El ganador es Pepe Pepe Ganaste Ganaste Pepe Ok Mira lo que hice Wow Esto chido Pepe Ya lo se Esto es mi Pepe si Bueno lo voy a dejar afuera por mientras Que lo vamos a dejar Pepe Que paso? Quieres ver tele? Si Pepe Voy a ir de compras Ok Ok No tengo puerta Creo que tendré que construirlo Listo Oye Oye me pueden dejar Comidas? Si Tengo Por fin tengo aquí las cosas Voy a irme con Pepe 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 ya vine Ya tengo la comida Bueno voy a cocinar la comida Ok? Ok? Deigní Tiff 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 hil ah bueno, hay que sentir la comida solo algo afuera pero seguro era tus cosas papitas ah estuve rico ahora voy a tomar de cuidado con la comida bueno voy a comer mi comida que? oh no se tiro todo ojala que nadie se lo tome voy a ir a tomar algo ojala que la comida Ssssshh Sssssssshhh Ssssshhh 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 Ssssshh Sssshhh Ohh Oye, ¿por qué apareció algo? Bueno... Go, 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 ya deja eso. Voy a construir acá. What the fuck, what the fuck, hey, Pepe, 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 ¿qué acaba de pasar? What the fuck, Pepe, Pepe, run! No, Pepe, lo convirtieron en zombie, pobre, pobre, Pepe, no tiene algo un plan, no traesme a oír los zombies. ¡El arma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Escupita! Debo beber más cosas en eso. ¡Uy! Noticias Últimas, ahora va a haber un apocalipsis Oh no No, no, no Tengo que ser mas preciso y ver si hay una persona convertirme en zombi por fin estamos aqui si la verdad que si ay tonto pepe me siento muy enojado bueno ahi esta vamos a ver hola sigue cuidando ay ya se encosa oh mi pie oh mi pie me duele mucho voy a ir para alla o esta estas bien si pero me dispararon en la pata hey jefe encontramos sobreviviente oh por fin ahora vente necesito despachar despachar ahora tu te haces cargo del frango de los oros ahorita a dormir no ¿qué tal noia? no hay embargo dejarlo activa bere me 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 bueno Tómatelo todo Ahora tú Ok Mira jefe, encontré una fanta A ver Hey tú, vente conmigo Ok Oh no Wow, qué bonito se ve Oh no Oh no Titi, 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 titi Titi, titi, titi No, 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 no Oh no Las armas Elijo esta Se ve poderosa Guau, tengo muchas armas, menos esa A ver, cuál es Cuál es, cuál es, cuál es Esta ¿Por qué me muero? Como es A ver ¡Suscríbete y dale a la campanita para más videos de estos! Y quiero que todos se suscriban hasta llegar a mil suscriptores Bueno, ¡Bye!